que rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jose torres así es amigos pues el día de hoy literal jose torres se puso a discutir con un señor que llegó atrás de él en una camioneta el cual a lo que entendí es que jose torres y este señor como que se venían arrebasando en todo el camino y obviamente jose torres venía en el corber lo arrebasó al señor se pasó el stop así es amigos se pasó el stop y todavía pues el señor llegó atrás de él y empezaron a decirse una y otra cosa pero aclarando jose torres aceptó que se pasó el stop y eso no está nada bien pero él mencionó que si él va con la policía y le dicen una y otra cosa él paga el ticket pero eso no fue todo ya que el señor también le intentó decir cosas pero jose torres en todo momento le dejó claro que a él le servía hacer este tipo de vídeos porque que le deja ganar dinero aquí les muestro qué fue lo que pasó en ese momento aquí está el vídeo ahorita le llamo la policía en caliente y llega ahorita te voy a decir por qué me pasé el stop lo acepté y te voy a decir por qué no, estabas atrás de mí iba pasando un señor en una racer y casi le pegaste ¿sabes por qué me lo pasé? no, iba a pasar un señor en una vez porque venías tú, venías tú que vas arrebasando no, estás echándome activas no, estás echándome activas ¿eh? ¿por cuál metiste? tú siempre haces lo que tienes y quieres, dí la neta te estoy diciendo la neta dí la neta dí la neta, haces dinero, haces video ándale mira, lo que te estoy diciendo es lo que te tengo que decir no, 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 no tengo nada más que decirte te arrebasas, entonces te arrebasé te arrebasé porque usted venía estamos en un stop y un trailer, cinco carros y yo ¿y qué tiene? ok ¿levataste el... casi le pegaste a un vato y guíe a su racer tu coraje es tuyo, tú traías coraje desde que venías yo te miré, yo te miré yo te miré yo te miré el coraje que traías no, no, porque ese concepto no te da derecho de pasarte los stops yo puedo, el stop puede ser, yo me lo puedo pasar cuando yo quiera de veras si yo quiero, si si me dan una vuelta yo la pago mira, me pasé el stop no, mira no había gente usted venía no, no, ibas a pegar uno aquí usted venía a arrebasar yo no me estoy defendiendo porque te arrebasaste con un stop yo no venía arrebasando a nadie corbe, no me pudiste arrebasar y bueno amigos aquí jose torres y este señor se pusieron a discutir porque querían arrebasarse entre otras cosas y después del señor ya no pudo arrebasar sin embargo aquí jose torres estuvo bastante pero bastante mal cabe aclarar que no se pusieron a pelear ni nada solamente estaban discutiendo aclarando la situación y pues obviamente ahí jose torres estuvo bastante mal en pasarse el stop ustedes que opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este video déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video adiós